Ok, eso es candela, hoy aquí no hay latinos, de levante la mano Colombia, Colombia, 1, 1, 2, Perú, 1, Ecuador, Chile, China, Cochina, Holanda, Policía, ahí nada más, bueno, Surinam, eso, Curazao, eso, Vidushi, ahí nada más, Aruba, Polaire, Suecia, Suiza, una, bueno, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!